José Eduardo Derbez La querida Victoria Rufo no estuvo presente Ante esto, múltiples usuarios en las redes sociales arremetieron contra la actriz Desató una avalancha de críticas Todos pensaban que faltó porque no quería reencontrarse con su exesposo Eugenio Derbez Recordemos que desde su separación no se han vuelto a ver Increíble, ¿no lo creen? Esto dejó a todos boquiabiertos La verdadera incógnita es ¿por qué no invitó a su madre? Ante la controversia, José Eduardo explicó que el baby shower fue exclusivo para la familia Derbez Así como lo escuchan ¿Cómo sabrán? Eduardo es súper cercano con Victoria Entonces todos quieren saber si habrá otra fiesta Pero tranquilos, habrá otro evento para la familia de Victoria Rufo Dos fiestas para un mismo bebé Esto nos deja más tranquilos ¿Habrán decidido esto para la comodidad de ambas familias? En realidad, Victoria y Eugenio no se pueden ver aún después de tantos años ¿Acaso sus hijos tendrán que hacer dos bodas para contentar a sus padres? Todo un dilema Algunos usuarios comentaron que era súper lógico que realizaran dos celebraciones distintas Por otro lado, otros cibernautas se molestaron con la prensa debido a que realizaron preguntas tontas Después de lo aclarado por José, los usuarios dejaron su moleste atrás Se esfumó y, claro, si Eduardo decide hacer varias fiestas, ¿quiénes somos nosotros para criticarlo? Esperamos con ansias la próxima fiesta para ver a nuestra queridísima reina de las telenovelas gozar con su hijo Ahora queremos conocer tu opinión ¿Qué piensas sobre esta decisión? ¿Crees que Victoria no debería haber sido invitada? No olvides que tú tienes la última palabra Déjanos tu comentario y manito arriba si te gustó el video Espera, no te vayas sin antes ver cómo Pablo Montero se vuelve a ir sin pagar de un restaurante Te sorprenderá escuchar todo sobre este tema Quédate para el siguiente video Disfruta de las exclusivas aquí y del enfoque particular como no lo verás en otro lado ¡Exclusivas TV! ¡Gracias!